Bienvenidos a la última edición del año de esta semana en Sagrado. Ha sido un verdadero placer acompañarles durante este semestre. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube Sagrado PR y visitar el portal estudiantil portal.sagrado.edu para mantenerse al día de todo lo que acontece en Sagrado. Les invitamos a asistir a las misas de aguinaldo que se celebrarán el lunes, martes y miércoles a las 8 de la mañana en la Capilla Mayor. El lunes la misa está auspiciada por el Decanato de Administración, Planificación y Gestión de Matrícula, Contraloría y Presidencia. El martes estará auspiciada por el Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles. Y el miércoles estará auspiciada por el Decanato de Desarrollo. Las labores administrativas se reanudarán el jueves 8 de enero. Las clases a nivel subgraduado y graduado comenzarán el miércoles 21 de enero y los cursos cortos el lunes 26 de enero. La fecha límite para hacer matrícula es el miércoles 16 de enero a las 4 de la tarde. Les presentamos un reportaje sobre la proyección de documentales comunitarios que se llevó a cabo en el Teatro Emilio S. Belaval. Los estudiantes de la clase de producción de documentales de la profesora Teresa Previdi presentaron los documentales comunitarios que realizaron en conjunto con el Centro de Vinculación Comunitaria para dar a conocer el trabajo de distintas organizaciones sin fines de lucro. En esta ocasión se realizaron cuatro firmes con diversas temáticas. Tenaces, sobre el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, una organización que ayuda a personas con impedimentos. Un mar de oportunidades realizado para el Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio. CAICU, producido para la Coalición de Restauración de Ecosistemas Santurcinos e Hijos de la Tierra para la Organización Boricua de Agricultura Eco-Orgánica. Una vez más, los estudiantes de producción de cine documental han demostrado su compromiso con las causas sociales y la calidad de sus creaciones audiovisuales. Ahora vamos a ver qué pasó durante la apertura de la exposición En Saludo a Mirna Baez, que se celebró como parte de la Campechada 2014. Estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón rindieron homenaje a la reconocida artista puertorriqueña Mirna Baez en la apertura de la exposición En Saludo a Mirna Baez. En la actividad se presentaron variadas obras inspiradas en la trayectoria artística de Baez y que en su mayoría fueron creadas por los estudiantes del Programa de Artes Visuales. Como parte del evento, los estudiantes del Programa de Teatro presentaron una representación teatral titulada Espejo, que exhortó a reflexionar sobre los conflictos del país y llevó un mensaje de esperanza. Nos despedimos deseándoles unas navidades llenas de amor, paz y alegría. Les esperamos en enero con mucha ilusión y un prometedor semestre en sagrado. ¡Hasta pronto! La libertad de prensa es libertad de todos.